¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a la Masterclass de Apocalipsis. Si estás viendo esto en Patreon, quiero darte las gracias por apoyar este proyecto, por apoyar a mi familia. La verdad es que le he invertido muchísimo tiempo a la preparación de esto y es un honor compartir lo que he aprendido contigo. Y también, un poco más al futuro, voy a subir únicamente este primer episodio, esa primera clase, como clase muestra a YouTube. Entonces, si estás viendo esto en YouTube más adelante, puedes acceder a esta clase en Patreon a partir de $10 dólares al mes. Tienes acceso a todo el archivo de Masterclasses que he dado. Entonces, eso incluye el día de hoy, Apocalipsis, la Masterclass de la Biblia y de Romanos, pero voy a estar subiendo más. Entonces, si ves esto en uno o dos años, seguro van a haber muchas más Masterclasses disponibles. Entonces, necesito ser preciso con mis palabras porque Apocalipsis es un libro tan polémico y con tantas posturas diferentes. Entonces, mi oración es que Dios me dé sabiduría para poder condensar mucho, mucho conocimiento de la forma más sencilla posible. Apocalipsis parece una película de terror, pareciera una película dirigida por Quentin Tarantino. La primera vez que fui expuesto a ideas de Apocalipsis es cuando tenía 10 años. Un amigo abrió la Biblia, estamos en la parte de atrás de un carro, abrió una Biblia y leyó de Apocalipsis 13, 1 y 2, que decía... Luego vi salir del mar a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía un nombre escrito de un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo, con patas de oso, con boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Y aunque era hijo de pastor, ese versículo no me lo leyeron en la escuelita dominical. Y cuando me lo leyeron, me dio mucho, mucho miedo. Porque mi lógica era, esto viene en la Biblia, esto va a suceder tal cual. Y me lo imaginé como película de terror y empecé literal a temblar de miedo. No era como un, uh, como ese miedo que de repente te puede como dar la adrenalina. Era un pavor saber que la Biblia contenía un pasaje tan terrorífico como eso. Pero la pregunta es, ¿Apocalipsis realmente será como una historia de terror? Después de, como dije al principio, me ha aventado en preparación para esta masterclass unas 100 horas. En esos últimos cuantos meses de, de videos y de libros y de clases. Y en general es un libro que he considerado con cierta profundidad. Lo he enseñado en un instituto bíblico, lo enseñé en Horizonte, en Domingo. Entonces, tengo 13 años estudiando ese libro. Y la pregunta es, ¿Es realmente Apocalipsis como una historia de terror que va a suceder en el futuro? Y mi respuesta es, no lo sé. No sé, no sé. Entonces, ¿Por qué estoy dando esa masterclass? Porque aunque no tengo la certeza al 100% de saber cómo van a suceder las cosas que narra ese libro. Lo que sí sé es que en cosas que no han sucedido aún, mi mentalidad es creer lo peor. Entonces, yo me quiero preparar como si realmente estas copas de la ira, estas trompetas de la ira de Dios realmente van a suceder con los simbolismos siendo muy, muy, muy realistas. A tener una postura que diga, no, realmente es únicamente como alegórico y simbólico. Esa no es la postura que quiero tener de Apocalipsis. La postura que quiero tener de Apocalipsis es estar preparado para lo peor. Entonces, en cuanto a la teología de Apocalipsis, hay una diferencia gigante entre la teología general y la teología específica. La teología general, de hecho, hay muchísimas áreas donde están de acuerdo las personas. De hecho, la idea de que Jesús va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos es algo que prácticamente todos los que se profesan cristianos creen. Y si no lo crees, no eres cristiano. Porque en el credo de los apóstoles, una de las cosas que creemos que son vitales para nuestro cristianismo es que Jesús va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Por cada mención que hay en el Nuevo Testamento de la muerte de Jesús, hay dos menciones de su segunda venida. Si vemos la importancia meramente por repeticiones, la doctrina más importante del Nuevo Testamento es la segunda venida de Jesús. Y prácticamente cualquier persona que se llama cristiano cree que Dios va a enviar a Jesús, que Jesús va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas personas dicen del cristianismo es que no se ponen de acuerdo en nada. En esta área, sí. Esa es la enseñanza principal de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Jesús va a regresar y todo ojo le verá. Eso es algo que el cristianismo en general cree. Ahora, los detalles es donde hay polémica. Y Apocalipsis, no hay ningún libro como Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu postura, se convierte en un filtro por el cual ves el libro y hay cuatro posturas principales. Y obviamente esas se derivan en muchísimas más. Pero de estas cuatro posturas principales, tienen perspectivas absolutamente diferentes de los detalles del libro. Entonces, cada una de estas cuatro posturas tienen a personas que son genios que creen así. Y porque son genios y muchos de ellos tienen un interés muy grande por defender su postura, realmente van a darle mucha lógica a lo que enseñan. Entonces, literal, si tú fueras 100% objetivo sin influencia y vieras la primera postura, dirías, sí, eso tiene mucho sentido. Así debe ser el Apocalipsis. Y si luego otra persona te dice, la segunda postura dice, sí. Y la verdad es que están tan bien fundamentados sus argumentos. Están tan basados en las profecías del Antiguo Testamento y en un proceso de hermenéutica de estudio de la Biblia correcto. Que esa es la razón que dije al principio, que no sé si podemos tener una postura rígida. Así va a ser. ¿Por qué? Porque aún no ha sucedido. Y en la primera venida de Jesús, todos los teólogos pensaban que iba a venir de cierta forma y no vino de esa forma. Entonces, podemos estudiar y hacer nuestras listas y hacer nuestras tablas y hacer nuestros cálculos. Y Dios va a decir, chido por ti, pero así no va a ser. Entonces, sí debemos de esforzarnos por aprender y estudiar. Pero sabiendo que el espíritu correcto al ver la Biblia podría estar mal. Eso es humildad. Y más cuando hay cuatro posturas que son tan diferentes, que hay tantos cristianos que aman a Dios, que son altamente inteligentes, que han invertido sus vidas a estudiar eso. Si tienen posturas diferentes, debemos decir, ok, podría estar mal y él podría estar bien. Sin embargo, sí desarrollar una postura personal a lo largo de esta clase. Eventualmente les daré mi postura personal. Y sí, voy a dar al decir las cuatro posturas y les voy a decir cuál es la postura en la cual se va a inclinar esta clase. Entonces, las cuatro posturas. La primera postura que quiero mencionar es algo que se llaman los futuristas. Los futuristas ven Apocalipsis 4 al 22 como eventos futuros. Ahora, lo debía haber dicho quizá al principio. Si no estás familiarizado con Apocalipsis, ponle pausa a este video y léelo de principio a fin. Te va a tomar más de una hora, pero porque es un panorama, va a ser muy, muy, muy difícil que le saques el provecho máximo si no tienes como presente mínimo las generalidades del libro. Entonces, los futuristas creen que Apocalipsis del 4 al 22 son eventos futuros. Esta es la postura más común en Latinoamérica, donde asumo que la mayoría de personas están viendo eso, porque esa es la postura pentecostal y la denominación o el movimiento pentecostal son los que han tenido mayor éxito en México. Entonces, la gran mayoría de personas tienen una postura futurista. Este, de las cuatro posturas, hay dos que son importantes de recordar. Esta, porque este va a ser el filtro principal que aplicaremos a Apocalipsis. Yo soy, yo me inclino futurista. Ahorita hay que explicar eso. La segunda postura es preteristas. Los preteristas son los que ven los eventos de Apocalipsis, narrando los sucesos del primer siglo, específicamente la destrucción del templo y el sitio de Jerusalén. Si no sabes qué es eso, en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, hubo una rebelión en Israel, específicamente en Jerusalén, donde intentaron independizarse de Roma y atacaron a Israel, primero en el 66 y lo sitiaron, pero no tenían suficientes herramientas. Y después, en el año 70, regresaron y destruyeron Jerusalén. Cuando Apocalipsis habla de tres años y medio, es más o menos del momento que empezó la guerra al momento que cayó Israel, tres años y medio. Entonces, no solamente eso. Ahorita voy a hablar más de las razones que mucha gente cree que está narrando la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Los preteristas creen que únicamente es futuro a partir del capítulo 19, que es la segunda venida de Jesús. Entonces, ellos creen que del capítulo 1 al capítulo 18 están narrando sucesos que ya pasaron. Ahora, ¿por qué digo que soy parcialmente futurista? Porque al ver Apocalipsis es muy evidente que hay cosas ahí que están haciendo referencia a cosas que sucedieron en el primer siglo. Pero para mí es igual de evidente que está haciendo referencia a cosas ahí que aún no han pasado. Entonces, ¿cómo justifico eso? Dame un segundito, explico las otras dos posturas y después digo cómo puede funcionar. La tercera postura son los historicistas. Una cosa más para ayudarte, porque es muy importante recordar lo de los preteristas. Cuando preterista viene del latín que significa pasado. Entonces, si te acuerdas de la gramática, un verbo pretérito es un verbo del pasado. Entonces, preteristas, pretérito. Esto nos ayuda a recordar que los preteristas creen que la mayoría de Apocalipsis, mínimo hasta el capítulo 18, narran sucesos del primer siglo. Esta es la postura más común históricamente. Hace 200 años era un 1% del cristianismo o menos creían que Apocalipsis era futurista. En los últimos 200 años ha habido un resurgir. Y en los primeros 200 años de la historia de la iglesia, también la mayoría eran futuristas. Pero a partir de 200 años después de Cristo, cambia la postura. Y no fue hasta recientemente que una vez más agarró vuelo la postura futurista. Ahora sí, los terceros son los historicistas. Los historicistas son los que ven Apocalipsis como una profecía que se va desarrollando poco a poco a lo largo de la historia. Y ellos como que ven, esto es la caída del Imperio Romano. Y esto es la creación del papado. Y van ahí como que metiendo sucesos históricos dentro de Apocalipsis para explicar cómo están narrando, no un tiempo cortito antes de la segunda venida, sino toda la historia humana desde que ascendió Jesús hasta que Jesús regrese. Martín Lutero tenía esa postura. De hecho, muchos de los reformadores tenían esa postura. Entonces, por eso ellos veían como la iglesia católica, como la bestia y al papa como el falso maestro. Porque ellos veían, ok, la Biblia va narrando la historia y ya estamos al fin del mundo. Porque ellos creían que ya era el fin del mundo. Para ellos el decaimiento del papado y de la iglesia católica era la prueba de que ya era el fin del mundo. Y si a lo mejor te cuesta ver cómo eso pudiera ser popular, incluso yo lo veo mucho hoy en día. Me acuerdo cuando tenía 12 años, que cayeron las torres gemelas el 11 de septiembre, que alguien me leyó esto. Te recuerdo, tenía 12 años. Apocalipsis 18.5 dice, Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán a lo lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves del mar se habían enriquecido de sus riquezas y en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia. Entonces, ves eso y pareciera ser una escena del 9 de septiembre con personas en el mar. ¿Te acuerdas esas escenas donde habían barcos en la bahía viendo lo que estaba sucediendo y toda la gente llena de polvo? Entonces, literal, alguien me dijo, mira, eso es cumplimiento de esa profecía. Y al principio yo no sabía nada de Apocalipsis y decía, ¡Wow! O sea, Apocalipsis sí está prediciendo eventos que están sucediendo hoy en día. Ahora veo eso y digo, no creo. O sea, una vez más, el espíritu correcto con el cual vemos Apocalipsis es que tenemos que saber que a lo mejor estamos equivocados. Pero no creo que eso están agarrando la destrucción de las Torres Gemelas. Entonces, en mi opinión, esa es la postura que tiene menos respaldo. Y perdón Martín Lutero y perdón todas las personas que creen eso, pero en mi opinión eso es lo que ha creado más cosas raras como personas que ven a Bill Gates y dicen, será uno de los cuatro jinetes y cosas así que ya rayan en lo muy extraño. Y en todo de Apocalipsis tiene especulación, pero eso ya entra a una especulación mayor. La cuarta postura para ver Apocalipsis es la postura alegórica. Esa es la postura que hizo famosa San Agustín y que fue la postura principal en la iglesia por mil años. La postura alegórica prácticamente dice, no alcanzamos a entender los simbolismos de Apocalipsis, pero Apocalipsis es importantísimo para nuestra vida. Entonces, aunque no podamos darle razón al simbolismo o a lo que apunta al simbolismo, no significa que no debemos de amar Apocalipsis e invertir en Apocalipsis. Y que todas estas cosas, por ejemplo, esta idea de un sistema de la bestia que está intentando controlar el mundo y alejarnos de Dios, es algo que es real en todos los momentos. Esta idea de la marca de la bestia, que estos sistemas te van a pedir lealtad. Y cuando le ofreces tu lealtad a esas cosas, a esas personas le estás dando la espalda a Dios. Todas esas son cosas que suceden en cualquier momento de la historia de la iglesia. Y debemos de verlo primordialmente como simbolismos generales aplicables a cualquier momento de la experiencia cristiana. Una vez más, el más conocido que tenía esa postura era San Agustín y por eso fue tan popular en la edad medieval, la edad media. Juan Calvino tenía esa postura y de hecho él hizo comentarios bíblicos de todos los libros de la Biblia, menos este. Y en sus palabras dijo que Apocalipsis era demasiado divino para su mente limitada. Ahora, hay muchas personas que creen que Juan Calvino fue el intelectual más fuerte en la historia del cristianismo. Y si él no se atrevía a interpretar Apocalipsis, ¿cómo nos vamos a atrever nosotros? Lo que yo diría es que tenemos al Espíritu Santo, tenemos dos mil años de teología cristiana que nos ayuda a darle sentido. Y podemos tener una humildad para decir, esta es mi postura, eso es lo que yo entiendo. Le he invertido muchísimo tiempo, pero bien podría estar mal. Entonces, ¿qué creo yo? Yo soy, como dije hace una segunda, futurista. Yo veo Apocalipsis del 4 al final del libro, al 22, como cosas que aún no suceden. Como profecías de lo que va a suceder antes del fin del mundo. De que Dios está advirtiéndonos que antes de venir a establecer una nueva tierra y un nuevo cielo, Dios va a derramar su ira como castigo sobre la humanidad y castigo sobre el mundo, previo a limpiarlo. Dice segunda de Pedro que el mundo va a ser quemado por fuego. Y creo que eso es simbólico de la ira de Dios siendo derramada, las copas de la ira y todo eso sobre el mundo, previo a la renovación. Sin embargo, veo que también hay muchas cosas que están en Apocalipsis que es muy obvio, que son parte de lo que sucedió en el primer siglo. Un ejemplo. De hecho, ese es el versículo que ha hecho que más personas se conviertan de ser futuristas a ser preteristas. Es que nos dicen que la bestia tenía siete cabezas, cinco habían caído, una era y la siete cuando llegara iba a durar un poco de tiempo. Y si ves esto como una narración de César Nerón, quien era quien estaba en el trono de Roma cuando recién empezaron las guerras judías, él era el quinto rey, entonces, perdón, él era el sexto rey, entonces él iba a caer y el séptimo iba a durar muy poco tiempo. El sucesor de César Nerón duró muy poco tiempo. Entonces las personas ven eso y dicen, uy, eso cabe demasiado bien. Lo mencioné, que nos narra en varias ocasiones tres años y medio o 42 meses, o inclusive dice los días, creo que eran 144, no, 144 mil no, pero nos dice la cantidad de días que son tres años y medio. Y esa es la cantidad de tiempo que tomó para que Jerusalén cayera. También hay algo que se llama el discurso de los olivos de Jesús, que él dice que cuando veas a Jerusalén rodeada, huye al desierto. Y hay personas que creen que eso es una profecía del fin del mundo. Pero si Dios va a derramar, no sé, asteroides del cielo, que es lo que pareciera que están narrando ciertas cosas de Apocalipsis, ¿de qué sirve ir al desierto? Y dice Jesús, ora que no esté crecido el Jordán para que puedas huir. Entonces esa no es una advertencia del fin del mundo, eso es una advertencia de la destrucción de Jerusalén. Entonces, hay muchísimas cosas en Apocalipsis que están narrando la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿por qué no tomar la postura que son cosas que están sucediendo ahí? Porque veo muchas cosas tan específicas en Apocalipsis que no pasaron. Entonces, hay muchas cosas que sí pasaron. Por ejemplo, dice que iban a venir del Éufrates, el ejército que vino a atacar a Jerusalén. ¿De dónde descendió? Descendió de Éufrates. De hecho, Jerusalén está protegido al sur por desierto, al oeste por el mar, al oeste por el río Jordán. Entonces, los que atacan vienen del norte y primero cruzan el Éufrates, como lo dice Apocalipsis. Pero, también veo, como digo, por ejemplo, los dos profetas, que dice que estuvieron profetizando los tres años y medio. Y que cuando murieron, hicieron una gran fiesta en todo el mundo por ello. Y después de tres días en la plaza, resucitaron y todos los vieron. Dice que fuego sale de su boca, muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera de su boca sale algo en el Antiguo Testamento. Entonces, los pleteristas dicen, ah, esto es la ley y los profetas que estaban convenciendo a las personas encerradas en Jerusalén de su pecado, llamándolos al arrepentimiento, trayendo calamidades a la ciudad para que se arrepintieran las personas y no se arrepintieron. Ok, entiendo como si tú crees que todo lo que sucedió en Apocalipsis, hasta el capítulo 18, narra en cosas del primer siglo, como tienes que forzarlo. Pero no es necesario forzarlo. O sea, normalmente algo así de específico no es tan alegórico, no es tan simbólico. Una vez más, quiero simplificar. Hay muchas cosas en Apocalipsis que Apocalipsis explica. Al principio dice que Jesús está en medio de los candelabros y luego dice que los candelabros son las iglesias. Entonces, dice que tiene en su mano siete estrellas y las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias. Entonces, hay muchas cosas que evidentemente son simbólicas. El hecho que el abecía sale del mar. Nos dice, el mar son las muchedumbres y es el gentío. Entonces, hay muchas cosas que nos explican. Pero, ¿por qué dar cosas tan específicas si no quería que en algún momento personas estuvieran leyendo el libro de Apocalipsis y ver a dos profetas que están profetizando en contra de un pueblo que mueren y resucitan? ¿Por qué la necesidad de forzarlo? Y entiendo por qué. Porque necesitan que su postura tenga sentido. Pero, deja, propongo yo algo que no es tan común, pero creo que podría ser muy... Es la forma que yo veo Apocalipsis. Hay muchas profecías que tienen un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. El más famoso de esos es el nacimiento de Jesús. Que cuando dice que la Virgen dará luz a un hijo, la mayoría de gente ve eso como la profecía de uno de los reyes que iba a nacer en Israel en los tiempos de Isaías. Pero también resultó ser una profecía del nacimiento de Jesús. Muchísimas de las maldiciones, por ejemplo, en contra de Edom. Edom era un pueblo que estaba cerca de Israel y narra las maldiciones en contra de Edom. Y después Apocalipsis utiliza esas mismas maldiciones para narrar cosas que van a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué? ¿No fue una maldición en contra de Edom? ¿Fue una maldición en el futuro? No. Lo que está pasando es que es posible que haya dos cumplimientos. Es posible que Apocalipsis simultáneamente está narrando la destrucción del templo y el sitio de Jerusalén. Y al mismo tiempo esté narrando eventos futuros y sucesos que realmente tienen poco que ver con el primer suceso, pero siguen siendo profecías del futuro. Entonces, ¿cuándo se escribió Apocalipsis? Hay una cita de Ireneo que dice que Apocalipsis se escribió al final del reinado de Domiciano. Eso pondría la carta escrita alrededor del 95 después de Cristo, el templo cayó en 70 después de Cristo. Entonces, en mi postura siempre había como, ok, dice, guarda las palabras de esta profecía. Juan sabía que era una profecía. Entonces, si se escribió en el año 95 después de Cristo, la destrucción del templo no era una profecía. Era un recuento histórico con código, porque hay personas que dicen eso. Si lo escribió en Patmos, siendo él un prisionero, y lo iba a enviar a las siete iglesias, no podía criticar al César directamente, necesitaba usar código. Necesitaba escribirlo de tal forma que iba a cruzar los filtros de la censura que pudiera haber en ese entonces. Entonces, por eso es tan simbólico. Pero si lo escribió en el año 95, entonces, ¿por qué narrar la destrucción de algo que sucedió hace 25 años? Y es posible que sí. Pero los preteristas creen que Juan escribió eso alrededor del año 65, y eso sí ponía la destrucción del templo en el futuro. Entonces, si lo escribió en el 95, como la mayoría de gente cree, no están narrando eventos futuros, sino están narrando cosas que ya sucedieron. Esa es mi postura. Yo creo que lo que está haciendo Juan es tomando estas cosas que los cristianos aún no entendían al 100, cómo puede ser que Dios dejó que se destruyera el templo, y cómo pareciera que Dios está abandonando a su pueblo. De hecho, Pablo también tuvo que escribir acerca de ese tema. Pero entonces está dando una explicación en retrospectiva de lo que sucedió y utilizando eso como una profecía a futuro de qué es lo que va a suceder. Entonces, a grandes rasgos, esa es mi postura. Yo soy un futurista que le dé cierto mérito al preterismo. Ahora, llevo 27 minutos y mi meta era dar las clases en 25 minutos, pero sabía viendo mis apuntes que no lo iba a hacer, pero ya me falta poco. Entonces voy a dar rápidamente un panorama del libro de Apocalipsis, o más que un panorama, como un bosquejo de cómo funciona el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene nueve secciones, entonces funciona súper bien porque tenemos este video como introducción y después vamos a tener las nueve secciones de Apocalipsis. ¡Ah! Me estoy adelantando. Antes de ver las nueve secciones, hay otros términos que se usan, que son importantes para entender. Y sé que en esta clase hay muchos términos, entonces no los voy a explicar, pero te los voy a dar porque si quieres maximizar el provecho que tengas de esta clase, simplemente escucha los términos, anótalos y chécalos en Google y te va a ayudar a atender. Entonces, otros términos que hay son dispensacionalista y teología de pactos. Dispensacionalista suelen ser los que creen en futurismo y teología de pactos suelen ser preteristas, pero mucho más complejo que eso y lo voy a explicar más adelante conforme vayan saliendo esos temas. El otro es amilenialista, postmilenialista o premilenialista. Eso tiene que ver con la postura que tienen las personas del milenio, lo que se narra en el capítulo 19. Entonces, y la otra es pretribulacionista, postribulacionista o mediatribulacionista. Esos términos los voy a explicar cuando surjan los versículos polémicos a estos, pero una vez más, si quieres darte un tiempo para considerar esos términos, te va a ayudar muchísimo. Y ahora sí, las nueve secciones de Apocalipsis. La primera sección es la revelación de Jesús a las iglesias. El capítulo 1 al 3 es Jesús revelándose a Juan. El capítulo 2 y 3 es Dios dándole un mensaje a Juan para llevar a las iglesias. Esas son iglesias que existían en ese entonces y son como las cartas de Pablo. Esas son las cartas de Jesús escritas por Juan a esas siete iglesias. La segunda sección es la escena en el cielo. Es el capítulo 4 y 5. Eso nos narra cómo es la adoración en el cielo. La tercera sección es el capítulo 6, que son los siete sellos. Después hay sellos y después paréntesis y después trompetas y después paréntesis y después copas y después paréntesis. Hay juicios y luego se detiene a dar más información. Entonces los siete sellos son el capítulo 6 y el primer paréntesis es el capítulo 7, que nos narra los 144.000 sellados. La quinta sección son las siete trompetas y eso es capítulo 8 y 9. Después la sexta sección es un paréntesis largo que nos habla de la mujer, de la bestia. Eso es del capítulo 10 al capítulo 15. Ahí nos narra también los dos profetas y nos narra la caída de Satanás del cielo. Un chorro de cosas que al parecer rompen con el orden cronológico, si es que lo es cronológico. La séptima sección son las siete copas. Eso es el capítulo 16. La octava sección es el tercer paréntesis, que es Babilonia, tanto espiritual como comercial. Eso es capítulo 17 y 18. Y la novena sección es la segunda venida, que es del capítulo 19 al 22. ¿Cómo lo vamos a hacer para ver todo en nueve clases? No lo sé, pero lo que me da paz es que sé que la clase de eso escuchó complicado, pero simplemente es para dar parámetros de cómo vamos a estar viendo el libro. Pero cuando lo vemos como resumen y lo vemos como panorama, creo que va a ser, lejos de ser difícil de entender, va a ser muchísimo más fácil de entender. Ese es mi compromiso contigo. Al terminar esta clase, vas a tener un entendimiento básico de qué significan los conceptos de Apocalipsis, de la estructura de Apocalipsis, de lo que apunta el libro de Apocalipsis. Y te vas a sentir satisfecho con poder decir, a grandes rasgos entiendo Apocalipsis. Quizá ya entrar en detalles, quizá ya decir, no, pues esta cosa significa esta cosa y que significa esta cosa. Ni siquiera yo me voy a meter en eso. Y está bien, o sea, sí puedes. Hay muchas personas que lo hacen, pero eso no es mi meta con esta clase. Mi meta con esta clase es darte un entendimiento básico y panorámico del libro de Apocalipsis, de tal modo que tengas una buena noción de qué es lo que está hablando Juan en su libro tan famoso, La Revelación de Jesucristo. Gracias por ser parte de esta clase y Dios te bendiga.